En este contexto, una plataforma como Platea hace posible la inmersión en una cultura teatral de toda una región, de todo un continente prácticamente. Es una estupenda vitrina para conocer las artes de un país, pero también para conocer la sociedad. Es una oportunidad fabulosa de poder conocer Chile desde muchas perspectivas.